Por días, la producción de pan de la canasta familiar normada ha disminuido considerablemente ante la escasez de harina en toda Cuba. La llegada este domingo de un buque de trigo a Puerto Habanero contribuye a estabilizar el proceso productivo. En la noche se nos fue entregada por los molinos Habana 10 toneladas de harina. En la mañana, esto con extensores, pudimos estar produciendo pan en la madrugada. Este pan, por la utilización de extensores, quizás no cuente con la calidad que hoy exige nuestra población, pero fue un esfuerzo que hizo con también la ayuda del gobierno acá en la provincia de buscarnos ese otro extensor. El pasado domingo y lunes, la producción de pan en Cienfuegos se paralizó. En la jornada del martes, quedaron, según informes, alrededor de 20.000 consumidores sin el alimento. Debemos estar recibiendo 15 toneladas de harina de trigo y también con la utilización de extensores que tenemos ya en nuestros almacenes, debemos estar distribuyéndolo en mediodía. Por lo tanto, de la misma manera, debemos estar estableciendo el pan a esa parte que no le entregamos en martes y al resto de la provincia. En la actual situación de pronósticos de lluvias, las medidas se adaptan a las condiciones de escasez. Se tiene establecido por nuestra dirección los adelantos donde es posible y ya con estas bajas coberturas no va a ser así, pero sí se va a hacer el traslado de la harina a las panerías de edificios de acceso, se va a estar haciendo el traslado de mayor cobertura a partir de esos inventarios que nos entreguen para que esa producción no tenga afectación. Y bueno, el resto de lo que son los municipios cabeceras lo estaremos haciendo bajo estas situaciones, el traslado de la harina y la producción. En los próximos días se espera la llegada de otro barco y con él las esperanzas de estabilizar la producción del pan normado en Cuba. Roxana Martínez, Notizor.